Este fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de Tafi Viejo la segunda edición del Limón Rock. Así es, bueno, este domingo 13 de octubre a partir de las 15 horas en el Club Villamitre de Tafi Viejo estamos haciendo esto que va a ser la edición 2019 del Tafi Viejo Limón Rock. Vamos a contar con artistas nacionales y también locales. Exactamente, tenemos varias bandas que son tanto tafiseñas como tucumanas y la presencia de Karma Sudaca, Non Palidece, Eru Casativa y Versuit Bergarabat que forman parte de las bandas como de renombre nacional. Este es un festival que tiene como característica que además de las bandas de música rock hay una serie de alternativas que nosotros queremos brindarle a la gente que tienen que ver tanto con la gastronomía, la posibilidad de adquirir bebidas y todo eso que es típico de un festival, pero también el desarrollo de otras actividades como skate, parkour, graffiti, artes visuales, que lo que intentamos hacer es esto que es la comunicación del festival, que es vivir una experiencia limón es decir, tener la posibilidad de no solo ir a un recital de rock tradicional sino tener otro tipo de actividades recreativas, artísticas, expresivas.